Por mi, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este y tu canal Parándola Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Con mi hija no se metan Tomate Barrasa enfurece por denuncias contra el Miss Perú La Pre Siempre va a estar así, yo creo que eso tú lo sabías Yo sé que tú eso, antes de que ella participara, sabías que podía pasar si ganaba Carlos Tomate Barrasa expresó su indignación hoy en Boca de Todos Por las denuncias de presunto fraude en el Miss Perú La Pre Donde su hija Gaela resultó ganadora El actor dijo que es una gran coincidencia que 3 de las 4 reinas del certamen Sean hijas de personajes públicos ¿Cuál es el problema? Si las 3 son bellas, son extraordinarias, hablan bien, están bien educadas Entonces, ¿de qué hablamos? A mí, díganme lo que quieran, pero con mi hija no se metan O sea, es una gran coincidencia Alondra Warak, hija de Niela Warak, que es un empresario muy exitoso Kiara Vilanela, que es hija de Keiko Fujimori Y el papá, que es también que está metido en la política, etc. Y Gael Abarraza, que es hija de Tomate Abarraza Y Anosca Ahora, si a eso tú le sumas el valor agregado de la belleza que tienen las 3 ¿Cuál es el problema? Si las 3 son bellas, las 3 son extrovertidas, las 3 hablan bien, las 3 están bien educadas, bien formadas Dos meses Dos meses Dos meses, un poco más Pero antes de que Gael Abarraza Después de fiesta, digamos, a partir de enero para acá Exacto, pero antes de que Gael Abarraza entrara al Miss Perula Pre Ella ya había hecho un taller con Richard Dulanto y con su esposa Galina Entonces esto no viene desde ahorita Yo les digo con toda honestidad A mí díganme lo que quieran Yo ya estoy acostumbrado No tengo ningún problema Una raya más al tigre no me va a hacer más ni menos Y estoy bañado en aceite A mí, yo apechugo por mí Pero con mi hija y con las otras niñas no se metan Asimismo, el crítico Santi Lesmes lo parchó en vivo Al ser tu personaje público, las críticas siempre van a estar ahí Y eso le debiste de decir a tu hija Lo que pasa, discúlpame, discúlpame Tomate Lo que pasa es que por desgracia, por más que digas eso Las cosas no son así, por desgracia Para mí, las 140, 150 niñas, todas eran espectaculares Todas se merecen ganar Y todas, efectivamente, ese no es el tema Y siempre va a ocurrir que sea tu hija, sea la mía cuando sea mayor Al ser nosotros personajes públicos conocidos La crítica siempre va a estar así Yo creo que eso tú lo sabías Yo sé que tú eso, antes de que ella participara Sabías que podía pasar si ganaba Por supuesto, y también se lo dijo su mamá ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinas de los concursos del certamen de belleza? Justamente, ¿3 de aquellas niñas sean hijas de personajes públicos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye